Hola a todos, en este video vamos a ver como ejecutar animaciones desde el motor de Blender Game Engine Es lo que vamos a ver en este video, entonces primero vamos a ver como ejecutar las animaciones y después vamos a ver como hacer este rayo de poder que vemos acá Bueno, acá tenemos ya múltiples animaciones, les voy a dar acá en el video en la parte superior de como organizar múltiples animaciones con Blender Entonces para exportar el motor de UpG, lo que hacemos es seleccionar los objetos con Shift y de último el Rig con Shift también, acá en la parte superior les dejo como hacer un Rig Luego vamos acá a File, Export, FBX y aquí vamos a dar solamente Selected Objects, solamente Armature Mesh y aquí en la parte de Armature vamos a quitar Leaf Bones, eso es para optimizar y en Bake Animation le quitamos la opción de NLA Strips y este de Start End Key y aquí le vamos a exportar, bueno acá tenemos ya abierto UpG, entonces acá podemos borrar lo que necesitamos vamos a darle File Import para importar el FBX que acabamos de generar aquí ya tenemos el objeto importado, entonces lo que vamos a hacer es aquí abrir el Action Editor perdón el Logic Editor, aquí abajo, vamos a alejar un poco esto y bueno, acá vamos a empezar con el Rig, vamos a agregarle un Sensor que sea Always y acá en el Rig vamos a agregarle uno de tipo Action y vamos a conectar estos dos y acá tenemos que decirles en que frame terminaba, se termina en frame 40 y acá más de Play sería un Loop End, entonces para que esté todo el tiempo corriendo no seleccioné la animación, perdón, acá sería Idol y acá le damos Start, entonces sería la animación que se va a ejecutar por defecto siempre vamos a hacer lo mismo con la siguiente animación, entonces acá vamos a agregar de nuevo otro sensor que sea de tipo Keyboard en este caso, y acá vamos a seleccionar por ejemplo la tecla espacio acá vamos a agregar de nuevo un actor de tipo Action y acá vamos a darle Play y vamos a seleccionar la otra animación esta terminada en el frame 30 y esta la vamos a dejar así acá vamos a probar de nuevo acá está la conexión Idol y no conectamos estos controles le damos acá Idol bueno ya para no hacer el video tan largo entonces voy a separar en otro video aparte como hacer el rayo de poder para mantener este formato de los videos cortos así que bueno, si les gustó este video suscríbete en la parte superior derecha de la pantalla muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video hasta luego